La provincia ABN de Venezuela que nos dice que están desplegados en todo el país efectivos del Plan República para los comicios del próximo 16 de diciembre. Unos 140 mil efectivos que conforman el Plan República ya han tomado los institutos educativos de los 334 municipios del país, que van a servir además como los centros de votación este próximo 16 de diciembre, este domingo, para estas elecciones regionales en las que recordemos, se va a elegir a los gobernadores y los diputados del Consejo Legislativo de los 23 estados venezolanos. Durante el despliegue además se hizo la distribución de todo el material electoral tanto como las máquinas de votación como de los cotillones y para este jueves se va a realizar la fase de conectividad de los centros de votación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y mañana viernes se van a instalar las 36.220 mesas electorales donde el domingo a partir de las 5 de la mañana ya van a estar abiertos los centros de votación y los venezolanos van a poder emitir su voto.